La vida del Padre Pío fue una constante lucha frontal contra el diablo, quien se le apareció y le confesó sus pecados en el sacramento de la reconciliación. Hola, soy Marel Sosa y aquí se dice, se cuenta que... De acuerdo al sitio web del italiano San Pío de Pietrescina, en una ocasión el Padre Pío contó que estando confesando le tocó el turno a un señor alto y esbelto, vestido con cierto refinamiento y de maneras educadas y amables. El particular penitente empezó a confesar pecados aberrantes contra Dios, el prójimo y la moral. Por ello, el santo buscó reprenderlo a la luz de la Biblia, las enseñanzas de la iglesia y la moral de los santos. No obstante, el visitante le rebatía de manera astuta todo lo que el santo le decía, justificando los pecados como si no tuviera malicia y buscando mostrarlos como algo normal. Esto impresionó al Padre Pío, que se preguntaba, ¿Quién es este? ¿De qué mundo viene? Mientras trataba de ver su rostro y seguía escuchando lo que decía. En ese momento, a través de una luz interior, el santo se dio cuenta de quién era y con voz firme y decidida dijo, ¡Viva Jesús! ¡Viva María! De inmediato, Satanás desapareció en un destello de fuego y se esparció un olor fétido insoportable en todo el lugar. Otra experiencia parecida la contó el Padre Tomasio, quien vivió en comunidad con el Padre Pío. El fraile narró que el santo una vez confesó a un hombre en la sacristía. Cuando comenzó a pronunciar las palabras de la absolución, el penitente comenzó a sentirse muy mal y a retorcerse, diciendo que sentía que se le apagaba el alma. De pronto, el hombre se paró y huyó del templo. El Padre Pío se quedó aturdido, temblando, pero fue detrás de él y se dio cuenta que en la iglesia no había nadie. Entonces salió a la puerta y preguntó a las mujeres que ahí estaban si vieron al hombre que salió, pero nadie vio nada. Finalmente, el Padre Pío se fue muy molesto. El Padre Tomasio concluyó el relato preguntándose, ¿Quién era ese tipo? Debe suponerse algún demonio en forma de hombre. ¿Y con qué propósito? ¿Quizás para intimidar al Padre Pío? Esto fue el Búnker del Huervo. ¡Gracias!